A la emoción de llegar por primera vez al lugar donde se forjó la estirpe revolucionaria de Vilma Spín, se sumó una sorpresa. Desde Santiago los recuerdos son imborrables, son justos, y nos han estado acompañando a mí, a mí, a mí, a lo personal, en todos estos años. Los acuerdos de Santiago en los peores momentos siempre nos dieron mucha fuerza. Saber que Santiago siempre está ahí, heroico, hospitalario e invencible. Y nada, deseamos éxito en todas las citas y nos alegra que saben siempre el progreso de la ciudad y que se mantenga el espíritu de Moscada ahí permanente. Un abrazo a los cinco y nos vemos en Santiago. En esta primera visita al memorial Vilma Espín, los familiares de los cinco conversaron con Federadas Santiago. Y donde permanece la impronta de la querida revolucionaria, se habló de paz y de solidaridad. Y quedó para siempre el recuerdo de la memorable visita. Tocó la casualidad y qué momento más especial, de lo cual yo me siento muy feliz de que así haya sido. Es un momento significativo estar en estos momentos en Santiago de Cuba para recibir el cariño y el amor del pueblo y el calor de Santiago. Esperemos que este sea el último, que no tengamos que celebrar más un coloquio por su liberación, sino un coloquio gigante, no en Holguín, sino en todas las provincias, para poder celebrar el regreso de cada uno. Por supuesto que va a ser también un foro de lucha, de estrategias para el próximo año, hasta que logremos su regreso. Coral Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.